A nombre de Frenadeso y del encuentro de dirigentes que estamos reunidos por cuarta ocasión en este recinto queremos dar a conocer al país las siguientes acciones que estamos convocando y sus fundamentos. El día 20 de septiembre estamos convocando una marcha a la calle, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, educadores, profesionales, ama de casa y al pueblo en general lo convocamos para protestar contra el alto costo de la vida, contra la privatización de la salud, contra la privatización de la educación en todas sus formas, contra el saqueo de los recursos del Estado, contra el alto costo de la luz, contra el alto costo del transporte, contra el alto costo de la canasta básica de alimentos, por la persecución que hay contra los dirigentes del movimiento gremial, docente y gremial en la caja del Seguro Social, contra la persecución que hay contra los dirigentes sindicales y contra la gente de bien en este país. Estamos convocando esta marcha simultáneamente en Chiriquí y en Boca del Toro, en donde vamos a hacer sentir el descontento popular frente a la maleantería de los bandos que hoy dan el triste espectáculo en la Asamblea de Diputados con relación al tema que debaten, que son sus propios intereses y no los intereses del pueblo. Y nos referimos específicamente al Frente Huacho, encabezado por el PRD, el Arnulfismo y el Partido Popular y otros nefactos pseudodirigentes que el país conoce, que no representan el sentimiento nacional. Pero también nos referimos al gobierno corrupto, de Cambio Democrático y del MOL-IRENA, que han dado muestra de cómo son capaces no sólo de reprimir a la población, sino también de estar en los más escandalosos actos de corrupción contra el erario público y adicionalmente de imposición de sus nefactas decisiones que se presentan de forma permanente en las distintas temáticas que se tratan en el movimiento social panameño y en la población. Queremos llamar al pueblo a que hoy más que nunca cierre fila en la unidad de sus organizaciones populares, cierre fila en que se resuelvan sus problemas de carácter social ya mencionados, pero que adicionalmente cerremos fila por la constituyente originaria autoconvocada para barrer la podredumbre que representan los partidos políticos tradicionales como Cambio Democrático, como el MOL-IRENA, como el PRD, como el Arnulfismo y como el Partido Popular. Todos ellos son de la misma calaña, todos ellos han gobernado en los últimos 22 años, todos ellos han privatizado, han reformado el seguro, han reformado la legislación laboral, han aumentado los impuestos, todos ellos han robado, todos ellos han creado la coraza de impunidad, todos ellos han perseguido a los dirigentes sociales, gremiales y sindicales y todos ellos han acudido al asesinato para someter a nuestro pueblo como ocurrió con Rufino Frías en el 95, como ocurrió con Ali Romy Smith, con Osvaldo Lorenzo y Luis Yarhueyes, como ocurrió con la represión desatada contra los dirigentes del movimiento social, como ocurrió en Changuinola y como sigue ocurriendo hoy. Dicho eso, entonces esperamos que la población participe de las acciones que estamos convocando y que no nos dejemos confundir por los corruptos de siempre, por la mafiocracia de siempre que han gobernado y que nada han resuelto para el pueblo panameño. Bajo la bandera de Frenaeso y el movimiento social, bajo la bandera del Frente Amplio por la Democracia debemos construir la alternativa a la salida de la crisis en la que estamos viviendo en este momento. Es lo que queríamos comunicar y reiteramos nuestro llamado a las 4 de la tarde Parque Porras en el caso de Panamá, simultáneamente en Chiriquí y en Bocas del Toro el día 20 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!